María se revela a los más pequeños. Este es el mensaje que se puede atribuir a las apariciones marianas en Lourdes entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1856, la Virgen se apareció 18 veces a Bernadette Zoubiron, una niña de 14 años. Es en la Gruta de Mazabiel donde la joven muchacha ve por primera vez a aquella que describe como una dama vestida de blanco, que llevaba un vestido blanco, una vela blanca también, un cinturón azul y una rosa amarilla sobre cada pie. El 25 de marzo de 1858, María se revelará a Bernadette como la Inmaculada Concepción, un término que la pequeña pastora no comprende, pero que confirmará el dogma definido por el Papa Pio XI cuatro años antes. La conversión de los pecadores y la oración son las principales peticiones que María hace a Bernadette, ve iría a los sacerdotes que vengan aquí en procesión y que construyan una capilla. Este es el mensaje que la joven muchacha debe dar a su sacerdote, el padre Peyramal, que dudaba de la realidad de las apariciones. Desde hace 150 años, los peregrinos no han dejado nunca de venir a la gruta de Mazabiel para escuchar el mensaje de conversión y de esperanza que se les dirigió. Y también nosotros, aquí, a los pies de María, la Virgen Inmaculada, nos ponemos en su escuela con la pequeña Bernadette. A las peticiones de oración y penitencia, María añade también gestos de amor hacia los hombres. Hasta el día de hoy, la Iglesia ha autentificado 67 curaciones milagrosas en Lourdes. Es debido a esta proximidad que María tiene con los enfermos, que el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, también es el Día Mundial de los Enfermos. Más de 5 millones de personas del mundo entero vienen a Lourdes en peregrinaje cada año para rogar y pedir a María la curación de sus cuerpos y corazones, de ellos mismos y el de sus prójimos. Porque tú eres la sonrisa de Dios, el reflejo de la luz de Cristo, la morada del Espíritu Santo. Porque tú elegiste a Bernadette en su miseria. Porque tú eres la estrella de la mañana, la puerta del cielo, y la primera criatura resucitada, Nuestra Señora de Lourdes. Con nuestros hermanos y hermanas, con el corazón y el cuerpo adolorido, nosotros te oramos. Gracias. 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 Gracias.